¡Suscríbete al canal! La nueva expansión de Pokémon X e Y, la número 11, se llama Asedio de Vapor, bueno Asedio de Vapor como estáis viendo, llegará a España el 1 de septiembre. Me parece que se lanzaba el 17 de junio, me parece que últimamente en fechas tampoco es que ande muy bien, ¿vale? Pero bueno, parece que el 17 de junio se lanzaba en Japón la nueva expansión del juego de cartas coleccionables, como ya os he dicho, Trading Card Game de Pokémon, la cual será conocida en España como Asedio de Vapor, ¿vale? O STEM en inglés, ¿vale? Para si alguno lo quiere saber en inglés. Y será la primera colección en incluir a Volcanion y a Magia Arna, ya sabéis que estos nuevos Pokémon son los que se han desvelado hace poquito. Esta colección cuenta con más de 115 cartas nuevas y, como ya he dicho, se lanzan en España el 1 de septiembre, junto a las barajas temáticas de engranajes de fuego, que viene siendo lo que es el fuego y el metal, ¿vale? Y luego lo que es Anillos de Gallo, que son Psíquico y Rayo, ¿vale? Encontraréis Pokémon de esos tipos en los típicos barajas temáticas de esta nueva expansión. En la serie de Vapor encontraremos a 7 nuevos Pokémon Turbos, que lo estaréis viendo, ¿vale? Se llaman, son Chernias y Beltal, Jam, Jam, Mega, Talonfren, Pyroar, que está muy chula de Pyroar, Hydreigon y el otro era el cangrejo, que creo que se llamaba Clauweather o algo así me parece que se llamaba. Es que como hace tiempo que ya no me da tiempo ni a jugar, pues nada. Algunos de los Pokémon también que son X, son Mega Stelix X, X-Stelix normal y también hay un nuevo Mega Gardevoir, X-Stelix en variocolor que está muy chulo, que os lo pondré, si no os he olvidado os lo pongo, que está bastante chulo. También tenemos a Gardevoir X y por supuesto tenemos a Magearna X y a Volcanion X que están muy chulos. Pero lo más importante es el regreso de los Pokémon con dos tipos, algo que no veíamos desde la expansión me parece de Hergoth y SoulSilver y nos encontramos con cartas X de doble tipo, como ya os estáis viendo, la de Volcanion EX o incluso la de Mega Stelix EX o Mega Gardevoir EX. Aunque también habrá cartas normales de doble tipo, ¿vale? Como estáis viendo. Así que nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia, ¿vale? De Pokémon Tédica Game. Tendréis unas, o sea, si habéis visto ya unas cuantas imágenes, os dejaré, no sé, 20 o 30 segundos más para que os ponga unas cuantas imágenes más de estos nuevos Pokémon. Al menos los X o las Mega Evoluciones X para que las veáis, ¿vale? Para que las veáis tranquilamente, no hace falta que peguéis el vídeo ni nada, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado. Como os he dicho, salen el 1 de septiembre de este año, 2016, en España. Así que aprovechar a poder comprarlas. Como os he dicho, son 115 cartas nuevas con las dos nuevas barajas temáticas que son engranajes de fuego y anillos de gallos, ¿vale? Eso para que vosotros lo sepáis. Y nada más, es lo que he encontrado. He encontrado también unas cuantas imágenes de las cartas, que es lo que más siempre nos importa. Ver cómo es el propio estilo de la propia carta, que es lo que más nos gusta. Así que nada más, os doy unas cuantas imágenes más de las cartas para que las veáis. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!